Pum, 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 En este film velado, en blanca noche, el hijo tenaz, de tu enemigo, El muy verdugo cena, distinguido Una noche de cristal que se hace añicos No lo soñé Ibas corriendo a la deriva No lo soñé Los ojos ciegos bien abiertos No mires por favor Y no prendas la luz La imagen te desfiguró Este espejo da una imagen exquisita Esos pibes son como bombas pequeñitas El peor camino a la cueva del Perico Para pibes que no duerman por la noche No lo soñé Se merezó y brindó a tu suerte No lo soñé Y se ofreció mejor que nunca No mires por favor Y no prendas la luz La imagen te desfiguró Para pibes que no duerman por la noche No lo soñé No lo soñé Ibas corriendo a la deriva No lo soñé Los ojos ciegos bien abiertos No mires por favor Y no prendas la luz La imagen te desfiguró Oh, 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 oh Amén.